bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy traemos un nuevo episodio de la serie road to the show 2020 y esta vez venimos con un partido interligas vamos a jugar con los tigres de detroit que nos visitan en este partido aquí vemos a nuestro lanzador madison bunga en el calentando en el bullpen vamos a darlo todo con el castigador que ha estado un poco flojo ha estado metido un eslo y vamos a tratar de matar en este partido y aquí venimos en el primer inar a la defensa corredores en las esquinas dos out tres y dos para el bateador vamos rodado por segunda fácil se mira y a primera y así pasa el primer inning con ese rodado a segunda y aquí venimos en la parte baja del segundo primer turno para el castigador franklin pérez en la lomita vamos a ver qué trae el castigador en este partido no le hacemos swing a la primera bola y sacamos un foul en los últimos cuatro partidos llevamos dos cuadrangulares y ocho remorcadas bueno nos lo ha cantado el ampalla y está un poquito afuera pero estamos en el hoyo sabrá nadar el castigador tremenda línea que va buscando las rayas y no sale de foul mi gente vamos a ver seguimos en el hoyo no primera mala en la curva buena perdón en la cuenta así que en la curva nos tiró esa curva y nos confundimos no y nos repite la curva ya tenemos dos bolas en la cuenta en el mismo sitio vamos a ver qué podemos si por el medio del terreno y es un imparable en nuestro primer turno mi gente ya tenemos un hit en la cuenta empezando este partido y viene el bate nuestro compañero carlson kelly batea 2.90 vamos a ver saca un elevadito que allá se mete rayfield tranquilito y no y hace el colter al segunda base primer out de la entrada mi gente greff allen al bate un strike un out vamos a ver saca rodado por el medio de tercera y shift top y es un imparable para nuestro compañero nosotros avanzamos a segunda mi gente atacando los diamondbacks de arizona de una vez en este segundo inning corredor en la segunda y primera vamos a jugar un poquito paciente a la hora de correr a ver si podemos anotar en carrera para el equipo saca un rodadito que a lo que es el top tira primera y si lo sacan por la vía 6-3 falla a nuestro compañero pero nosotros pudimos avanzar a tercera y no se produce un doble play tombo el bate tiene un strike vamos a ver si puede llevar la carrera para la goma saca rodado por tercera y no falla del 5 al 3 mi gente y así termina la parte baja de la segunda entrada y aquí viene el castigador en su segundo turno ahora con corredor en la segunda y primera dos a dos y viene un dynamic challenge vámonos que anotan el corredor vamos a ver si podemos completar el dynamic challenge en segundo está el pinche madison vulcaner eyy ese ampaya no se está cantando todo pegado y ese si estaba fuera de la zona y no lo ha cantado ya tenemos un strike en la cuenta está bien no hay problema no primera mala lo que falta que la cante también uno y uno en la cuenta para nuestro jugador se empareja la cuenta vamos a ver no va a ser la mala en la cuenta para el castigador no se ha tirado tres rectas pegadas vámonos y línea candente por el medio de segunda y primera y se va para la goma a madison vulcaner y no lo espera en la goma y fallamos el dynamic challenge porque vulcaner no corre y aquí va molesto pero logramos conectar un hit y fue nuestro segundo del partido la carrera no se produjo pero y aquí venimos en nuestro tercer turno del partido ya dos carreras por una la parte baja de la quinta entrada corredor en la primera y como siempre en primera está Keter Marte cada vez que bajeamos y ya tenemos un strike nos fuimos con esa curva en el piso vamos a ver si empatamos el partido o damos la ventaja al equipo no está bajita ya tenemos el conteo de uno y uno vamos a ver vamos a ver no rodado por segunda y fallamos del 4 al 3 gente no pudimos conectar de hit en este turno y aquí venimos ahora el partido 12 carreras por una nos han matado a palo y venimos con las bases llenas y dos out cuántos palos le han dado a nuestro equipo pero aquí sacamos esa línea por el EFIL el EFIL la va buscando el EFIL la va buscando y no perdí la conexión con ella mi gente cuadrangular enorme para el castigador con las bases llenas y es un gran slam mi gente es nuestro cuadrangular número 11 y vamos a ver la repetición de ese estacazo por el jardín izquierdo de una vez al primer picheo toma por la banda contraria de línea se fue esa bola mi gente vamos a ver ahí ven el EFIL buscándola y olvídate que esa no la ibas a atrapar y parte alta del octavo episodio un out corredor en la primera el cuadro jugando para doble play vamos a ver toca nosotros vamos a segunda si sacamos el out en segunda no pudimos hacer doble play pero lo forzamos en la segunda parte alta de la novena entrada dos out corredor ah bueno no hay corredor en las bases tiene un strike una bola das Cameron al bate toca vamos a la buscamos y eso es fácil pisamos y así acaba la parte alta de la novena entrada mi gente vamos a ver si nos toca un turno ahora en la novena y si nos toca un turno bien importante en la novena entrada bueno si el castigador conecta un cuadrangular no sabe empatar pero algo es algo corredor en la segunda y primero un out de 4-3 llevamos en este partido y nos vamos al primer pichón y sacamos un fowler detrás ya tenemos un strike en la cuenta el cuadro jugando para doble play primera mala en la cuenta una recta bajita vamos a ver si sacamos un imparable que pueda anotar una carrera por lo menos segunda mala en la cuenta nos está tratando bajito ahora el lanzador vamos hacemos hacemos swing a esa recta alta la está buscando el right field y no se mete debajo de ella y captura mi gente segundo out de la novena entrada y final del partido mi gente hemos perdido pero por mucho pero al castigador le ha ido bien en este partido vamos a jugar un segundo partido a ver que tal nos va segundo partido mi gente vamos a ver si en este podemos ganar si nos desquitamos la que nos hicieron en el primer partido mi gente y vamos arriba el castigador viene a la defensa ahora corredor en la primera un out y atingale parte alta de la primera entrada vamos a ver vamos a ver si sacamos ese doble play vámonos rodado a segunda a primera por la vía 4-6-3 termina esta entrada mi gente y aquí viene el castigador en su primer turno de este partido ya el partido una carrera por cero ganando nuestro equipo corredor en la primera un out vamos a ver que trae el castigador en este primer turno y Trevor Bauer está en la noved y le conectamos un hit al primer lanzamiento mi gente y nuestro compañero va hacia tercera y llegó quietecito mi gente eso es un indicio de que vamos a darle con todo a Detroit en este partido y esperemos que así sea Trevor Bauer está con los Tigres de Detroit para segunda un poco tarde y si saca un hit y vamos para tercera de cabeza y seis llegamos quieto mi gente con ese hit de nuestro compañero que produce una carrera para el equipo ya está 2 por 0 el partido castigando a Trevor Bauer de una vez en este primer inning y ya nuestro compañero Josh Rojas tiene tres bolas sin strike a la cuenta y Guantamara para él a primera base llena con un out y Trevor Bauer se ve molesto Carson Kelly al bate bate dos cincuenta dos strike dos bolas vamos a ver si saca un hit un elevado de sacrificio creo que se va a picar si picó y es un no se quedó en la pared pero nosotros anotamos quietecito vamos a ver viene otra más para el equipo y si y fue un doble para nuestro compañero Josh Rojas ah perdón Carson Kelly segundo inning parte alta cuatro por cero el partido corredor en la primera dos y dos vamos a ver del cinco al cuatro del cuatro al tres y doble matanza mi gente ese es el mejor amigo de un lanzador esa doble matanza y vamos muy bien y aquí viene el castigador en su segundo turno ya contamos con un hit en el primer turno primera mala en la cuenta tenemos once para la calle vamos a ver si conectamos el número doce no soy listo no encuentro nada nos fuimos adelante a ese lanzamiento segunda mala si eso es dos bolas un strike vamos a ver Trevor Bauer con que vienes y no sacamos un faula hacia atrás dos y dos se empareja la cuenta vamos a ver ahora que trae y no otro faula hacia atrás vamos a mandar un saludito a los muchachones que siempre están activos pendientes del contenido de Jefferson Socario Chivaeño Vallas entre otros más que se me olvidan pero un saludito para todos y si sacamos una línea y no se abre la faula vamos a ver está conteo lleno sacamos un elevado que la está buscando el Rayfield se mete debajo de ella y captura entrando a la zona de seguridad y así termina este segundo inning vamos al cuadro jugando adelante corredor en la segunda un out el partido ya está cuatro carreras por una toca la buscamos con asistencia del pitcher y sacamos el out el corredor de segunda se movió hacia la tercera no había forma de evitarlo y aquí viene nuestro jugador en su tercer turno corredor en la segunda y primera dos out vamos a ver parte baja de la cuarta entrada donde fuimos adelante a ese slider sacamos un foul no es nada ya tenemos un strike en la cuenta no detuvimos el bate a tiempo y ya tenemos una mala estas rectas siempre son buenas lo que pasa es que vienen muy debajo y no swing liso con esa curva dos strikes una bola tremendo batazo de foul mi gente estamos sacando el bate muy adelantado no segunda mala se tiene ese slider en los pies del castigador vamos a tratar de traer esa carrera para el equipo y si conectamos un rodado se tira de cabeza en segunda base y no puede con ella y viene de nuestro compañero para gome llega aquí esto y es un hit remolcador de carrera para nuestro jugador vamos a ver el trevo el bábol ya tiene 85 lanzamientos y nos fuimos y se poncho nuestro compañero pero no es nada tenemos la delantera y aquí viene nuestro jugador en su cuarto turno y ya vemos el partido 10 carreras por 5 mi gente el destroy está que no coge el cuento con nosotros en el primer inning en el primer partido nos mataron a Pablo y en este también lo están haciendo wow y fallamos un rodado al show la segunda parte alta de la novena entrada cerrado vamos a ver toca y nosotros hacemos el lado ahí fácil what que pasó no se quiso mover y nos dan un error mi gente nuestro jugador no quiso moverse no se por qué pero vamos a ver aquí sigue ahí sí se movió y se ha colado fácil en primera con esa línea noveno inning parte baja un out corredor en la segunda del partido 10 carreras por 6 trataremos de producir para el equipo y que se acorte la distancia aún seguimos con vida no pueden cantar victoria tremendo elevado por el central está buscando el centerfield se pega contra la pared y no captura en la zona de seguridad mi gente allá atrás y fallamos con ese elevado hacia el central y final del partido mi gente hemos perdido no sé qué está pasando con nuestro equipo pero hemos estado perdiendo bastante final de este video si les ha gustado la actuación del castigador hagámoslo saber en los comentarios nos vemos en el siguiente video vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video